Realizar estas coberturas en términos de lo emocional para quienes desde este lado acompañamos ha sido también complejo y junto con ellas doloroso. Por supuesto que también realizar una cobertura con perspectiva de derechos humanos de estos movimientos, de estas resistencias, pues implica todo el tiempo encontrarse de frente con una pared y esta pared pues es el gobierno. Las autoridades que aunque pase el tiempo y aunque pasen los años siguen teniendo las mismas negligencias y omisiones al buscar pero sobre todo la negación de este problema que tiene al estado de Jalisco en el número uno con mayor número de casos de personas desaparecidas y que aún esperan regresar a casa. Hay zonas, lugares donde resulta muy complicado e inseguro poder acompañar estos procesos también resulta muy inseguro hacerlo frente a un gobierno que ha generado condiciones adversas no solo criminalizando las búsquedas, haciendo señalamientos pues bastante duros contra quienes buscan a ser queridos aparecidos e incluso contra las propias víctimas pero sobre todo porque no hay condiciones que permitan realmente saber la gravedad del problema es decir, hay opacidad de los registros, hay negación de solicitudes de información y hay un constante seguimiento a las labores periodísticas sobre el tema pero para poderlas señalar y minimizar o desmentir lo cual implica pues una minimización del problema.